Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss, por si no me conocen, y hoy les traigo una rutina de 5 ejercicios para los glúteos sin dejar la silla. Es súper fácil, así que sin más nada que decirles, vamos a comenzar. Como ya les dije, vamos a hacer todos los ejercicios solo utilizando la silla. Bien, ¿cómo apoyo? No se apoyen tanto totalmente tampoco, porque si no la silla se les viene. Apóyense solo un poquito para no perder el equilibrio. Entonces, el primer ejercicio es flexión. Es súper sencillo, es como una sentadilla, pero a un solo pie. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar, sosteniéndonos un poquito nada más de la silla, colocamos el otro pie arriba y bajamos. Eso es lo que vamos a hacer, son 15 repeticiones, 3 series. Obviamente, el tercer ejercicio es que va con una sola pierna, pues debemos hacer las 15 repeticiones y 3 series en la otra pierna también. El segundo ejercicio es desplantes o zancadas. Esto es mucho más fácil que el anterior, así que vamos a hacerlo igual, 3 series, 15 repeticiones. Simplemente nos colocamos igual que en el ejercicio anterior, sosteniéndonos un poquito de la silla, dejamos el pie fijo, uno de los dos pies fijos adelante y el otro va a ir hacia atrás, es decir, vean cómo es. Colocamos el otro aquí y bajamos. Volvemos al sitio inicial y de nuevo. Esto lo vamos a hacer con ambas piernas, la cantidad que ya les dije. El tercer ejercicio nunca puede faltar de mis rutinas de ejercicio, valga la redundancia, y es las sentadillas. Como ya saben, 3 series, 15 repeticiones, vamos a hacerlas. Como en los ejercicios anteriores, nos apoyamos un poco de la silla y simplemente separamos los pies a la altura de los hombros. Y vamos a bajar lo más que podamos. Así, de esta manera. Subimos, apretamos un poco y volvemos a bajar. Así que, vamos a hacerlo. El cuarto ejercicio es elevación de pierna trasera. Nos vamos a colocar, como en los ejercicios anteriores, apoyando uno de los dos pies primero, porque luego lo tenemos que hacer con la otra pierna. Vamos a llevar una pierna atrás con el pie en punta y vamos a subir presionando el glúteo. Bien, este es el movimiento. Como ya les comenté anteriormente, 13 series, 15 repeticiones. El último ejercicio de esta rutina es elevación de pierna lateral. Así que, como en el ejercicio anterior, colocamos la mano de apoyo, la otra aquí en la cintura, un pie fijo y el otro, el pie en punta y elevamos. Este es el movimiento. Bueno, estos fueron los cinco ejercicios geniales para los glúteos sin dejar la silla. Si tienen alguna otra rutina que quieran ver, algún otro grupo muscular que quieran trabajar más específicamente, déjenmelo en los comentarios que yo, con muchísimo gusto, les voy a hacer una rutina sobre eso. Sin más nada que decirles, me despido y les mando un besote enorme. Hasta la próxima.